Así comenzó la alerta el mediodía de este jueves, cuando el vaivén de las fuertes olas se intensificaron en la costa de Colima. En Playa Paraíso, en Armería, el mar no dio tregua. Ahorita está fuerte, por el aire que hace, está fuerte. Entonces vamos a esperar lo peor ahora en la noche. Eso se espera. Vamos a ver cómo nos va. Como pudieron, los ramaderos recogieron mesas, sillas y utensilios de cocina de la orilla del mar. Conforme pasaron las horas, una calle y la banqueta que colindan con la playa desapareció y las casas quedaron literalmente en el aire. Vamos a ingresar a una de las viviendas que están aquí a la orilla de la playa y que ha sido ya impactado por el fuerte oleaje de Hillary. Aquí podemos ver el interior de lo que es una pequeña cocina, este modesto restaurante. Los propietarios prácticamente retiraron ya lo que son todos los enseres. Solamente quedó aquí una silla. Trataron de sacar todas sus pertenencias y alejarse de esta zona de playa. Está tumbando todo ahorita lo que tiene. Ahorita está feo el mar. El negocio ya se lo llevó el mar. Ya lo que tenemos de valor de mueble y todo eso ya lo sacamos todos para allá. Hasta ahora son por lo menos 10 fincas dañadas por Hillary en la armería. Habrá que esperar lo que suceda con los efectos de Hillary por las costas del Pacífico Mexicano. Marcia Castellanos, Fuerza Informativa Azteca.